Ahora les quiero invitar a un amigo e invitado muy especial, don Hernán Cazá. Por favor, Hernán. ¿Te quieres poner una Red Bull? Mira, allá hay un refrigerador. Solo tienes que ir a buscarla mientras yo te presento. Por favor. No importa. Señores, por favor, aplauso. Hernán Cazá. Hernán Cazá pasa que es el cofundador de Mercado Libre. Y una de las cosas más interesantes que tiene Mercado Libre es que es una de las pocas empresas en Latinoamérica que han abierto en bolsa en Nasdaq. Y hay un video muy especial de Marco Galperín, tu co-founder, tocando la campana en Nasdaq. Yo creo que cualquier emprendedor tecnológico, ese es el sueño, pero sueño, sueño, sueño. Así que muy agradecido de que hayas aceptado la invitación tan rápido, que vengas casi por el día, Santiago. Y te dejamos con ello. Muchas gracias. Aplausos, por favor. Buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar acá. Gracias, Nico, por haber organizado este evento. Es impresionante ver cómo han hecho este evento en distintas ciudades. Lo terminan acá, juntando un montón de emprendedores. Todas las cosas se están haciendo realmente en Chile, alrededor de los entrepreneurs. Es muy bueno. Tal vez ustedes están acá y no lo notan, pero es muy diferente a lo que se ve en otros lugares. Con Chile, Startup Chile, claramente está teniendo impacto. Realmente, ojalá que puedan aprovechar todo esto y que se empiece a generar una comunidad a partir de esto. Como decía, Nicolás, mi nombre es Hernán Casá. Soy uno de los cofundadores de Mercado Libre. Durante nueve años fui el CEO de la compañía y luego, durante tres años, fui el CFO de la compañía cuando la compañía era pública. Hace tres meses, tres meses y medio, dejé Mercado Libre, luego de 12 años realmente increíbles. Y abrí un fondo de inversión, un Venture Capital Fund, junto con un socio, Nicolás Secasi, para invertir en empresas de tecnología en Latinoamérica. Así que me he pasado, como dicen, al dark side. Y sé que, aparte de dark, es boring. Porque Nicolás me dijo, por favor, habla más de Mercado Libre que de lo que estás haciendo ahora. Porque es bastante más relevante para la audiencia y menos aburrido. Así que, bueno, eso es lo que voy a hacer, contarles un poco la historia de Mercado Libre. El Red Bull me viene bien, lástima que está súper caliente. Si no lo tomaría, porque ayer me acosté tarde, hoy a la mañana madrugué para ver un partido del Mundial de Rugby, que soy bastante fanático. Tomé un avión, iba a dormir en el avión, pero no me quedé enganchado con una novela que me compré para leer. Y me acaban de llevar a almorzar. No había café y había pisco. Así que, bueno, todo lo que diga, no lo tomen demasiado en serio. Y por suerte no me hicieron firmar nada, así que nadie me va a demandar. Para empezar, quería contarles un poco cómo fue que decidimos hacernos emprendedores. Nosotros estábamos haciendo una maestría en Stanford, en el momento, cuando fue la primera burbuja de Internet, el primer boom de Internet. Y en ese momento, ustedes como emprendedores saben que el capital es un recurso muy, muy escaso y difícil de conseguir. Y algo bastante importante para los proyectos. En ese momento, en la historia de la humanidad, conseguir dinero, la verdad, era fácil. Se podía conseguir casi sin problemas. Entonces nos dimos cuenta que era una oportunidad increíble para hacernos emprendedores. Yo me acuerdo cuando había aplicado Stanford, había escrito en mi ensayo que quería, eventualmente, tener mi propia compañía. Pero pensaba que eso iba a estar en el futuro y no algo tan cercano. Con esa oportunidad, obviamente, la tecnología nos abrió una puerta impresionante que era esta disrupción que estaba causando Internet, donde la forma de comprar, la forma de comunicarse, la forma de informarse, cambiaba y hacía que compañías nuevas, tomando estos nuevos paradigmas como su eje de ejecución, puedan empezar a desarrollar negocios nuevos y captar clientes, captar consumidores, captar usuarios. Así que decidimos hacer un negocio de tecnología, no realmente porque fuésemos de backgrounds tecnológicos muy fuertes, sino porque realmente queríamos ser emprendedores y veíamos que la tecnología nos ofrecía una discontinuidad histórica, algo que estaba cambiando y hacía que los que estaban haciendo cosas en el pasado, no tan fácil puedan meterse en esta nueva industria. El objetivo es también que terminamos siendo emprendedores. Yo, por ejemplo, me terminé sumando a Mercado Libre, no como mi idea principal. A veces uno toma buenas decisiones no cuando las toma, sino cuando deja de hacer algo. Yo estaba en otro proyecto que tenía capital, que tenía un horno muy grande, tenía un montón de inversores buenos. La verdad que el producto era bastante bueno y Marcos estaba empezando a pensar hacer Mercado Libre. Yo en ese momento hablaba mucho con Marcos porque estábamos en la misma industria, intentando hacer algo parecido y en un momento dejé el proyecto este en el cual me había metido y junto con Marcos decidimos fundar Mercado Libre. Y creo que realmente la decisión de haber salido de ahí, de no hacer algo, fue muy importante para mí, porque claramente el proyecto de Marcos tenía más potencial, que fue Mercado Libre. El otro proyecto anduvo, se terminó vendiendo, pero por una cifra muy chiquita y casi pagando los costos. Y creo que es una de las primeras cosas que tienen que tener en cuenta en la vida, en las decisiones de qué hacer y sobre todo en management. Muchas veces es más importante decir qué no hacer que qué hacer. Y hoy en día que hay tantas oportunidades dando vueltas, creo que es muy importante que dejen de hacer muchas y se enfoquen en una sola donde realmente puedan tener impacto. Así que así fue como empezamos Mercado Libre. La verdad que no fuimos muy innovadores en cuanto a qué queríamos hacer, porque eBay ya existía. Y era una compañía que en ese momento era muy exitosa, luego terminó siendo mucho más exitosa, y hoy en día ya no es tan exitosa, pero en ese momento era una compañía bastante exitosa, con mucha visibilidad, un modelo de negocio que parecía que iba a funcionar bien en todo el mundo. Y decimos, bueno, ¿por qué no copiamos esa idea? Obviamente cuando vinimos a Latinoamérica la realidad era otra. La penetración de Internet en ese momento era 3%. La mayoría de la gente decía que nunca nadie iba a comprar por Internet en Latinoamérica, que la desconfianza era muy grande, que la gente necesitaba tocar los productos para comprarlos. La verdad que hay mucho, mucho escepticismo al respecto. Y creo que es el escepticismo que cualquier emprendedor siempre encuentra en cualquier cosa que quiera hacer. Emprender también es parte de tirarse un poco a la pileta. No tirarse la pileta vacía, uno tiene que asegurarse que tiene una idea de por qué esto va a funcionar. Nosotros veníamos de vivir en Estados Unidos, donde ya nos habíamos dado cuenta que antes de ir a Estados Unidos, Internet no sabíamos qué era, y de repente estando allá dos, tres años, Internet pasó a ser algo del día a día de nuestras vidas. Y no veíamos por qué eso no iba a pasar en Latinoamérica. Teníamos capitales, éramos jóvenes, teníamos energía en ese momento, y dijimos, bueno, vamos a hacer Mercado Libre. Pero sin duda había mucho escepticismo al principio. Y la verdad que aparte el escepticismo era real. Si bien pasó lo que nosotros pensábamos que iba a pasar, que la gente iba a comprar por Internet y que la gente iba a usar Internet de manera muy intensa, fue tal vez un poco después de lo que nosotros imaginamos que iba a pasar. Mercado Libre fue una compañía que empezó en el 99, nosotros recién hicimos la compañía rentable seis años después. O sea que tuvimos realmente que esperar a que los usuarios creciesen. Pero bueno, innovación no fue lo que nos destacó, lo que en ese momento sí fue diferente, creo, versus a otras 80 compañías que más o menos estaban haciendo el mismo modelo de negocio que nosotros estamos haciendo con Mercado Libre, fue que primero teníamos una visión de largo plazo, y nuestra visión era siempre crear una compañía que pudiese perdurar en el tiempo. No estábamos enamorados del concepto de subastas por Internet, de hecho hoy en Mercado Libre no hay más subastas, no sé si alguno se dio cuenta, pero ya no hay subastas, y fue migrando. Pero sí queríamos hacer una compañía que estuviese ahí en el largo plazo. Y la verdad que eso nos ayudó muchas veces a tomar las decisiones correctas, después le voy a contar por ejemplo el caso del acuerdo que hicimos con eBay, pero siempre teníamos una visión de largo plazo. Y también fue muy importante que eso fue lo que le comunicamos a todo empleado que se sumaba al equipo de Mercado Libre. Y esas cosas van permeando en la organización, y cuando uno las repite, las repite, repite, pasan a ser parte del ecosistema de la compañía. Y son muy, muy importantes cuando vienen momentos difíciles, y uno dice, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Me voy a otro lugar o sigo acá? No, si uno realmente tiene una visión de largo plazo, construir algo que esté ahí por mucho tiempo, eso pesa mucho. Después tuvimos la gran habilidad de haber sumado un equipo inicial muy, muy bueno, que tomó la compañía casi como si fuesen fundadores, y que estuvieron con la compañía por los siguientes 10 años, lo cual hizo una diferencia muy, muy grande versus la mayoría de nuestros competidores, que iban perdiendo todos los días a un ejecutivo, cuando, por ejemplo, en marzo, abril del 2000, el Nasdaq se vino abajo, y la verdad que trabajar en Internet había dejado de ser sexy, como si era en el 98 o en el 99. Y la verdad que haber podido atraer ese grupo de gente a la compañía fue muy, muy, muy bueno. Después, obviamente, como todas las cosas en la vida, la suerte jugó a nuestro favor. Creo que lo que sí supimos hacer es actuar sobre esa suerte. Que a veces uno tiene suerte, pero como es suerte, no la considera y no cambia su accionar. Nosotros nos dimos cuenta que tuvimos suerte, que fue, nosotros cerramos una primera ronda de financiamiento en octubre del año 99, en ese momento era todo boom, Internet era lo mejor, era el futuro, y cerramos una segunda ronda en mayo del 2000, cuando Internet era algo que era una mentira y no existe, y de acá no se puede construir nada valioso a partir de eso. Al haber cerrado la ronda, nosotros nos dimos cuenta que el capital que sobraba no iba a estar nunca más y que teníamos que usar ese capital para realmente vivir los siguientes 6, 7 años, que era lo que nos iba a tardar a ser rentable la compañía. Fuimos, dentro de todo, bastante conservadores en cómo hicimos ese plan para que la compañía quemen por año 2, 3, 4 millones de dólares, dependiendo lo que teníamos que hacer. Y llegásemos a, como fue el caso del IPO, que el día del IPO, la compañía tenía en el banco 30 millones de dólares todavía. O sea, realmente fuimos cuidadosos en cuál fue el uso de ese capital. En ese momento muchos de nuestros competidores, primero que levantaron capital antes, entonces lo quemaron mucho más rápido, y cuando se cerró la ventana se dieron cuenta que necesitaban más capital y que no pudieron conseguirlo. Y aparte muchos lo vieron como, uy, qué equivocados que están los mercados, qué mala suerte ahora que no se puede conseguir capital. Y nosotros dijimos, qué buena suerte que durante un tiempo esa ventana estuvo abierta y pudimos conseguir capital. Realmente para Mercado Libre fue muy importante. Y el último punto que es donde también entran a jugar muchas cosas es tomar decisiones correctas con lo que se refería a Exits. Nosotros con Mercado Libre en un momento teníamos, vino eBay a la región. eBay estaba en el año 2001. En ese momento eBay era la compañía más sexy de internet que se puedan imaginar. Era como hoy combinar Facebook más Google, más lo que se puedan imaginar. Y realmente eBay decía, bueno, tengo un asset en Brasil, ellos tenían una compañía en Brasil que querían contribuirse a algunos, a los otros jugadores que estaban en la región dando vueltas y no sabían a quién dárselan. Entonces empezaron a conocer a Canoe, ellos hicieron due diligence y trataron de seleccionar con quién se quedaban. Nosotros obviamente entendíamos que eso era muy importante para el largo plazo de la compañía porque eBay traía un montón de conocimientos, traía un montón de cosas y además nos traía cierta certidumbre para nuestros empleados. En ese momento, de nuevo, les repito, internet era muy poco sexy. Entonces que Mercado Libre se asoció a eBay, que era la única compañía que quedaba en el sector siendo muy atractiva. Era bueno para la moral del equipo. Era muy bueno para nuestros inversores también, porque nuestros inversores estaban más pensando en por qué no liquidamos la compañía y devolvemos el capital que queda en lugar de seguir atrás de esta aventura que parece que no nos va a llevar a ningún lado. Así que nos enfocamos realmente en tratar de convencer a eBay de que se asocie con nosotros y tome una participación de la compañía. Ahí es donde, de nuevo, la visión de largo plazo pesó mucho. La mayoría de nuestros competidores ahí lo que dijeron es, bueno, voy a venderle la compañía a eBay. eBay en ese momento era una compañía muy exitosa, pero todavía muy chica, estaba expandiéndose en Europa, no tenía realmente capacidad ancho de banda para enfocarse en Latinoamérica. Entonces cuando las compañías iban y decían, comprame, 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 yo no me quiero comprar un problema, porque yo ahora quiero a alguien que justamente maneje el negocio y no que tenga que manejarlo yo. Y obviamente habrán visto otras diferencias en este proceso, pero creo que eso marcó una gran diferencia de por qué eligieron a Mercado Libre versus no a otros. Y pudimos hacer ese acuerdo con eBay, que fue muy bueno, pero también ahí nos demostró qué tipo de inversores teníamos en la compañía. Nosotros, la verdad que tuvimos suerte, fuimos capaces de juntar un muy buen grupo de inversores atrás de Mercado Libre, que tenían un nombre espectacular y realmente en ese momento eran los que estaban en el top of the list de cualquier entrepreneur que quisiese hacer un proyecto en Latinoamérica. Pero la verdad que eran más nombre que en realidad no tenían una mentalidad de largo plazo, no tenían una mentalidad de algunos, no tenían una mentalidad de largo plazo, no tenían una mentalidad de construir un negocio y ser pacientes, tenían más una mentalidad de traders, veían que había una oportunidad, querían entrar y querían salir rápido. Como veían que el salir rápido se les complicaba, cuando finalmente conseguimos el acuerdo con eBay, cuando finalmente nosotros sentíamos que era el momento clave para la compañía porque nos despegábamos de nuestros competidores, porque podíamos empezar a pensar en el largo plazo, aprender de eBay para realmente tratar de hacer cosas más rápido en la región, uno de los inversores dice, bueno, cerremos la compañía porque eBay no nos quiso comprar. Y realmente fue un momento difícil, porque después de tanto trabajo y cuando veíamos que ya el negocio empezaba a traccionar, tener que pasar por eso fue bastante desagradable. Por suerte logramos convencer a otros miembros del directorio y la votación fue a favor nuestro, pero esos inversores habían estado muy contentos de cerrar la compañía. Y obviamente no pudieron cerrarlo porque nosotros insistimos y convencimos al resto y después tuvieron un retorno increíble porque ellos se han invertido 10 millones de dólares que se terminaron transformando en algún momento en más de 200 millones de dólares. O sea que les fue muy bien. Nunca nos llamaron para agradecernos. Pero eso es importante. Obviamente yo ahora estoy en otro lado del negocio y parece que estoy pasando una publicidad. Pero con quién se asocian es muy importante. Y lamentablemente solo se van a dar cuenta si se asociaron con el equipo correcto cuando haya problemas. Porque cuando las cosas van bien es fácil seguir apoyando y ser cheerleader y vamos, vamos, o pongo un poco más de dinero porque veo que el negocio va muy bien. Pero cuando las cosas están mal porque son difíciles, pero no porque de fondo la idea sea mala, no porque de fondo veamos que no hay usuarios, no porque de fondo veamos que lo que estamos haciendo no tiene ningún valor. Sino que en algún momento, porque es una compañía que tal vez requiere capital, 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 en esos momentos la cosa se pone un poco difícil y ahí es donde uno se acuenta cuáles son los buenos inversores versus los malos inversores. Así que ahí realmente la visión de largo plazo nos ayudó. Haber convencido a nuestros accionistas nos ayudó. El tema de haber tenido accionistas no tan buenos nos perjudicó y nos desenfocó. Pero por suerte pudimos saltear ese problema y cerrar la ronda. En el final del día todas estas cosas lo que terminan siendo es que creo que la gran diferencia de Mercado Viles fue mucho foco en ejecución, mucha disciplina en la ejecución. La verdad que no importa cuál es el año, cuán bien o cuán mal nos estaba yendo, cuáles eran las perspectivas de la industria, nosotros siempre hacíamos nuestros planes, se los presentábamos al directorio, por más que el directorio ni nos pedía los planes, se los presentábamos al resto de la organización y alineábamos a todos atrás de esos planes. Cuando no llegábamos a los planes nos poníamos colorados y qué mal vamos a ver que el año que viene tenemos que sobrecompensar para poder ir siguiendo esta línea de crecimiento que queremos seguir para finalmente alcanzar la rentabilidad. Creo que ejecución es clave. Si hoy ven quiénes son las principales compañías de tecnología en el mundo, obviamente son todas muy innovadoras, pero no son innovadoras en la idea madre, sino son innovadoras en cómo esa idea la aplican a su propio negocio. Por ejemplo, Google no inventó Search. O sea, Search estaba inventado hacía tiempo y había varias compañías que habían inventado Search. Google fue mejor en ejecutar ese modelo. Mismo Facebook. Facebook no inventó esto de las redes sociales. O sea, MySpace estaba antes y de hecho tenía más tracción. Se encontró la manera de cómo hacer eso más exitoso, más sticky, más viral. Y es algo que se ve mucho en el Silicon Valley. Recién justo en la charla anterior escuché que hablaban un poco de cuál es el ecosistema que se da en Silicon Valley o en Barcelona cuando tenés a todos los players jugando en un mismo evento. En Silicon Valley la gente habla abiertamente de sus ideas. Nadie está encerrado en un laboratorio sin querer contarle qué es lo que está pasando. Porque creo que lo que uno está valorando al fin del día es la ejecución. La diferencia la voy a hacer en la ejecución, la diferencia la voy a hacer en el detalle, la diferencia la voy a hacer en el equipo, en la velocidad, pero no en mi gran idea cerrada. Es muy distinto a otras industrias, como por ahí la farmacéutica, donde la idea sí es lo que termina siendo que la compañía sea exitosa o no. Otra cosa interesante para contarles es nuestro proceso de IPO cuando la compañía salió de la bolsa. Nosotros empezamos la compañía en el 99. Éramos tres personas trabajando en un garage. La compañía fue evolucionando. Como les conté, tuvimos rondas de financiamiento. Crecimos y en algún momento, después de habernos asociado con eBay, nosotros pensábamos que le íbamos a vender la compañía a eBay. Era quien hacía esto en el resto del mundo. Tenía un fit perfecto con nosotros. Teníamos una relación excelente con los ejecutivos de eBay. Todo el tiempo decían que les encantaría hacer algo juntos. Que bueno, ya sabemos quién va a comprar nuestra compañía. En algún momento la quisieron comprar, pero no nos pusimos de acuerdo en valor. Obviamente nosotros teníamos expectativas de que esto iba a seguir creciendo muy bien. Y ellos tal vez, o no tanto, o tal vez eran un poco cheap en las negociaciones y no quisieron poner arriba de la mesa lo que realmente ellos pensaban que vaya a la compañía. Así que bueno, empezamos a ver que no había manera de cerrar ese gap que había entre el precio que ellos querían pagar y el precio que nosotros queríamos recibir. Y dije, bueno, lo único que nos queda es hacer un IPO. Y la verdad que empezamos a hacer el IPO más que nada como un amague para que eBay se asuste y diga, bueno, tengo que comprarlos porque si no van a ser públicos. Y después cuando uno es una compañía pública es muy difícil comprarlo porque tengo que tener acuerdo a los accionistas. También eBay, como había sido un accionista temprano en la compañía, tenía un montón de derechos especiales que solo los perdía si nosotros hacíamos un IPO. Así que bueno, empezamos con el proceso, hicimos un par de filings que hay que hacer en los mercados para hacer un IPO y lo poníamos en nuestras presentaciones al directorio para que eBay se dé cuenta que estamos por hacer un IPO y eBay no reaccionaba. Entonces en un momento dijimos, bueno, lamentablemente vamos a tener que hacer el IPO en serio. Y empezamos a ver qué era eso de hacer un IPO. Claramente no sabíamos nada. Me acuerdo que lo primero que hicimos fue ir a ver a nuestros auditores porque sabíamos que para... Éramos una compañía muy ordenada. La verdad que para estándares latinoamericanos teníamos un montón de procesos. Contablemente éramos muy prolijitos, pero no estábamos al nivel que se necesitaba para hacer una compañía pública. Entonces fuimos a ver a nuestros auditores y dijimos, mira, queremos hacer un IPO, decinos qué tenemos que hacer para lograrlo. Y el socio con el que veníamos trabajando desde hacía ya 5 o 6 años nos dijo, no, ustedes están locos. No, no se puede hacer un IPO. Una compañía latinoamericana de tecnología no hace un IPO. Así que no, no, váyanse, eso no se puede hacer, es una locura. Y creo que esas son las cosas que a uno lo motivan. Creo que aparte de ahí empezamos a hacer el IPO no solo porque queríamos que la compañía fuese pública, que las acciones tuviesen liquidez y que con estas acciones tuviesen un valor cierto, sino también de alguna manera demostrarle a esta persona que sí podíamos hacer un IPO. Si bien somos bastante pragmáticos y racionales, también somos un poco romanticistas y románticos, decíamos, bueno, vamos a ir un poco contra esos molinos de viento que no nos dejan avanzar. Y bueno, nos pusimos a trabajar en el IPO. Los bancos también al principio estaban un poco escépticos de pensar que era algo que se podía hacer, pero a medida que los fuimos convenciendo se empezaron a entusiasmar. Y esto es como todo. Imagino que muchos de ustedes tienen un producto, se lo quieren vender a alguien, no lo pueden vender, no lo pueden vender, no lo pueden vender. Una vez que se lo venden a uno, empiezan a aparecer un montón que lo quieren comprar. O cuando están tratando de convencer a un inversor que invierta en la compañía de ustedes. Yo siempre digo que considera el primer inversor es muy, muy difícil. Una vez que hay un inversor que está dispuesto a poner dinero, empiezan a aparecer unos cuantos más. Bueno, lo mismo nos pasó en este proceso. A medida que el proceso iba tomando momentum, todo el mundo iba confiando que esto podía hacerse. Y bueno, finalmente lo hicimos. Un poco por accidente elegimos hacerlo en Estados Unidos en el Nasdaq. Cuando miramos las distintas opciones que teníamos en aquel entonces, estaba hacerlo en Brasil, hacerlo tal vez en Chile, que era otro mercado bastante lógico, hacerlo en Luxemburgo, hacerlo en Hong Kong, hacerlo en Londres o en Estados Unidos. Estados Unidos tenía un sobrecosto muy, muy grande que era con estos problemas que hubo con Enron y estas compañías, habían aumentado un montón la cantidad de regulación alrededor de ser una compañía pública en Estados Unidos y eso a una compañía con mercado libre, que en ese momento tal vez ganaba, no sé, 10 o 15 millones de dólares al año máximo, le agregaba por año 2 millones de dólares extra de costo. Entonces decíamos, no, es un costo muy grande, mucha burocracia, tenemos que contratar equipos para que se dedican a atender esas regulaciones en especial, no tiene ningún sentido hacerlo. Veamos de hacerlo en alguno de los otros mercados. Los miramos, eran claramente más baratos, parecía haber demanda para nuestro producto, que era para nuestras acciones, pero lo que vimos es que en los documentos que teníamos escritos con eBay, lo único que hacía que ellos pierdan, sin ningún lugar a dudas, los derechos especiales que tenían era un IPO en el mercado americano. Si no, en algún otro mercado, creo que si uno era legalista, entendía que también los perdía, pero tal vez había que pedirles un waiver o un permiso especial para asegurarnos que estaban de acuerdo ellos con esos y no tener un juicio después. Así que lo que hicimos fue básicamente decir, bueno, vamos a Estados Unidos a hacerlo. Y fue otra vez donde un poco por suerte tomamos la decisión correcta, porque cuando nosotros hicimos el IPO en agosto del 2007, justo el mercado estaba teniendo una caída bastante fuerte, que después terminó siendo una caída muy, muy fuerte un año después, cuando fue la crisis global de final del 2008. Y a pesar del momento negativo de los mercados, de que muchos pensaban que se cerraba la ventana de IPOs, pudimos hacerlo. Y creo que pudimos hacerlo porque estábamos haciendo en Estados Unidos donde es un mercado increíblemente profundo, una compañía como MercadoLibre que era muy chiquita, estaba saliendo a la bolsa, ni bien salió a la bolsa tenía 10 analistas que seguían a la compañía, escribían reportes, y eso hace que un montón de fondos globales puedan invertir en la compañía. Realmente hay una profundidad increíble. Hoy, si alguien quiere comprar opciones o futuros de MercadoLibre para el año 2013, lo puede hacer. Son cosas que solo se dan en el mercado americano. Y realmente fue una suerte haber podido lanzar ahí. Obviamente hoy esos 2 millones de dólares extras de costos que significaron para la compañía ser público en Estados Unidos son casi irrelevantes. Y creo que tienen un montón de otras ventajas. Y de nuevo, con esto de la IPO, yo lo que les puedo decir es, tal vez hoy cuando están ustedes empezando sus compañías es muy difícil imaginarse qué es eso. Yo lo que les puedo decir es que si yo lo hice, ustedes lo pueden hacer, porque no es realmente nada complicado. Uno tiene que tener una buena compañía y un buen equipo. pero es algo que sin duda espero que varios de ustedes lo puedan lograr. Y es algo que necesitamos tener en la región. A nosotros ahora les paso a contar más tarde qué es lo que estoy haciendo con mi nuevo fondo. Pero la verdad que necesitamos tener más historias de éxito. Historias que empiezan en un garage y evolucionan y terminan siendo compañías públicas, de renombre, con buenos equipos, profesionalizadas. Hay varias compañías en la región que creo que van a hacer ese salto en los próximos 18, 36 meses. Pero la verdad que es algo que venimos diciendo hace ya un tiempo y no termina de suceder. Esperemos que más gente se anime a seguir ese camino. Hoy Mercado Libre es una compañía que tiene 1.700 empleados, genera caja por 60 millones de dólares al año y creciendo eso al 30, 40%. Tiene ventas totales brutas de más de 3.000 millones de dólares. Realmente es una compañía muy consolidada. Pero creo que hay una cosa que es lo que más nos impresiona a nosotros y que es lo que nos hace sentir más orgullosos de esa historia. Y es que hay hoy en Mercado Libre, más allá de los empleados, hay hoy 50.000 personas que viven de lo que generan en Mercado Libre. Son negocios que se han montado arriba de nuestro negocio. Y eso Mercado Libre se ha transformado de alguna manera en una plataforma y eso hace que las barreras de entradas para otro sean mucho más altas, que el valor del ecosistema sea mucho más alto. Y realmente hace que, pensar que 50.000 personas empiezan a generar negocios de arriba de nuestro negocio es algo que cuando empezamos Mercado Libre ni sabíamos que eso podía suceder. Nosotros pensamos que Mercado Libre era algo donde la gente iba a comprar y vender cosas usadas. Tal vez alguien lo usaba como marginalmente para vender algo complementando a su negocio principal. Pero nunca imaginamos que realmente iba a haber una masa tan grande de gente viviendo a través de lo que venden en Mercado Libre. Después de 12 años de Mercado Libre, siempre fui con la idea de que cada 10 años uno tiene que reinventarse. Me llevó dos años más. En vez de estar 10 en Mercado Libre estuve 12. Obviamente fueron 12 años muy, muy buenos, pero quería hacer algo distinto. Y lo que vimos fue que durante todo ese tiempo que estamos en Mercado Libre muchos entrepreneurs venían y nos preguntaban cómo hacer para escalar su compañía, cómo hacer para crecer su compañía, si podíamos darles capital, si podíamos darle un poco de apoyo. Así que con ese día y esa demanda, obviamente a mí me gusta mucho tecnología, me gustan mucho los emprendedores, fue que decidimos armar este fondo. El fondo lo cerramos hace tres semanas y tiene el primer closing. Entre poco va a tener el segundo closing, es el fondo de Venture Capital latinoamericano más grande. Y creo que es el más grande no tanto por su tamaño, sino porque hay muy pocos y ojalá que sea parte del ecosistema que se empiece a desarrollar. Estamos invirtiendo en compañías en toda la región. Ya hemos hecho cuatro inversiones en Brasil, ya hemos hecho también tres fuera de Brasil. La idea es seguir creciendo. Creo que de acá a fin de año vamos a tener ya inversiones en 15 compañías. Y la idea es darles capital y sobre todo tratar de ayudarles con nuestra experiencia para que cometan menos errores de lo que nosotros hemos cometido en nuestra historia con Mercado Libre y que las compañías puedan crecer más rápido, aprovechar este momento que hay ahora, que creo que es justo un punto de inflexión en la cantidad de usuarios, la cantidad de usuarios con banda ancha y sobre todo la cantidad de usuarios móviles que va a empezar a haber en la región. Así que, nada, no sé si hay tiempo para preguntas. Nico, dos preguntas. ¿Cómo lo fueron haciendo a lo largo del tiempo el tema de los medios de pago? Sí, los medios de pago, en el business plan original de Mercado Libre teníamos la idea de lanzar un medio de pago, más que nada uno de estos sistemas como de fideicomiso, donde el dinero se lo enviaban a Mercado Libre, Mercado Libre lo retenía, le esperaba que el comprador envíe el producto, que el vendedor envíe el producto, una vez que el comprador decía ok, ahí le liberábamos el dinero al vendedor. Era muy complejo ese sistema y había mucha regulación alrededor de eso, así que inicialmente lanzamos sin eso. La verdad que corrimos sin eso por casi cuatro años, pero había fricción con toda la parte de pagos y fue por eso que decidimos después lanzar Mercado Pago para tratar de atender ese problema. Y hoy Mercado Pago es el medio de pago online más grande de la región, obviamente en gran parte porque funciona dentro de Mercado Libre, que es un mercado muy muy grande, pero ya está ahora también funcionando afuera de Mercado Libre y empiezan a haber otras soluciones que están atacando eso. Pero en comercio electrónico siempre digo que hay tres grandes fricciones, la primera es encontrar lo que uno quiere, la segunda es pagar lo que uno quiere y la tercera es que le llegue lo que uno quiere, que es el envío. Y Mercado Libre ha trabajado muy bien la primera, estamos trabajando la segunda con Mercado Pago y la tercera es un área donde Amazon claramente ha mostrado que hacerse cargo de los envíos es importante. Y bueno, Mercado Libre, las otras compañías que están en la región tendrán que entender si eso es fundamental o no. ¿Una más? No hay ninguna más. Muchas gracias. ¿Qué buscas tú ahora cuando analizas la inversión en alguna iniciativa? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, un poco es qué buscamos como fondo hoy a la hora de hacer una decisión de inversión. Varias cosas y no hay un algoritmo donde metemos las cosas y sale un resultado sí o no. Hay mucho de feeling y qué nos parece, pero sin duda, primero que nada, un equipo fundador sólido, muy comprometido, muy aguerrido, como les contaba en la historia de Mercado Libre y les he contado un par de casos, pero hemos tenido decenas. A lo largo de la historia de la compañía va a haber muchos problemas y que el equipo esté comprometido con la idea que están llevando adelante es muy importante para que puedan ir buscándole soluciones a esos infinitos problemas que van a aparecer. Luego buscamos una idea que sea escalable. Obviamente la mayoría de los negocios que vemos no son rentables en el día uno. Entonces queremos negocios que puedan crecer y que puedan demostrar que a medida que van ganando volumen se empiezan a ser rentables. Buscamos negocios que tengan competencia limitada, por lo menos inicialmente. Si tienen un montón de competencia al principio es difícil de entender por qué ese caballo va a ser más rápido que los otros. Si hay pocos caballos, digo, bueno, si me enfoco en esto, lo entreno bien, lo cuido bien, tal vez logre que sea más rápido que los otros. Nos gustan modelos que a medida que vayan ganando tracción vayan creando algunas barreras de entrada o por lo menos que a alguien que venga de afuera le resulte un poquito más difícil empezar de cero. Si bien en tecnología no hay barreras de entrada absolutas y los paradigmas cambian tan rápido que lo que hoy parece una barrera de entrada totalmente segura, 6 meses, 12 meses, 18 meses después termina desapareciendo porque los paradigmas cambian muy rápido. Buscamos que tenga mucho potencial. Queremos negocios grandes que podamos dar muy buenos retornos a nuestros inversores y que a nosotros nos permitan dedicarle un buen monto de nuestro fondo, poder invertir una buena cantidad de capital. Estamos mirando a negocios en toda la región, obviamente negocios que están solo enfocados en Brasil alcanzan por lo que es la masa crítica de Brasil, negocios que estén enfocados solo en algunos de los otros países es difícil que nos animemos a invertir. Sí, estamos invirtiendo en compañías que están sentadas en Bogotá, en Santiago, en Buenos Aires, en Montevideo, pero que tienen un proyecto regional y escalable. Quiere decir escalable que cuando estás en Santiago y tengas que ir a atacar o Perú o Colombia o Argentina que no tengas que duplicar cada vez que haces eso tu estructura de costos, sino que puedas apalancar una gran parte de eso. Así que, bueno, con eso, Nico, muchas gracias a todos. Un placer. Gracias. 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 Gracias.